Después del empase frente a estudiantes. Te pido un concepto, el primero que tengas del partido que acaban de terminar. No, creo que intentamos por todos lados, por ahí sin tanto fútbol, sin tanto juego. Sabemos que no jugamos un gran partido, pero intentamos y no se nos dio, creo que tuvimos las situaciones más claras. ¿Dividieron tiempos? El primero un poquito mejor estudiantes, el segundo mejor ustedes. Sí, creo que ellos en el primer tiempo tuvieron la del travesaño, después no recuerdo muchas jugadas. Pero por ahí estuvimos un poco imprecisos en el primer tiempo, después en el segundo tiempo tratamos de mejorar. Creo que mejoramos un poco y tuvimos las situaciones más claras en el segundo tiempo. ¿Quedó bien el empate o pensás que era un poco mejor para Colón? Sí, ahí con la última que tuvimos clara, creo que lo pudiéramos haber ganado y darnos una alegría a nosotros que tanto trabajamos la semana. ¿Una que punteaste, estudiá con vos? Sí, el primer palo, una del segundo tiempo. Pero bueno, hay que seguir mejorando, trabajar las cosas buenas, tratar de repetirlas y las cosas malas tratar de mejorar. El empate termina dividiendo puntos, casualmente mataron los dos de local y ganó el de visitante, algo extraño en el fútbol argentino. Sí, sí, también nos tocaron dos rivales muy duros de local. Ahora otra vez jugamos de local, así que trataremos de mejorar las cosas que hicimos mal y bueno, a mejorar. ¿Un buen partido tuyo en lo personal, Germán? Sí, en lo personal me siento cómodo, tranquilo, tengo el apoyo de todo mi compañero, del cuerpo técnico, así que trabajo mucho en la semana para que la cosa me salga bien, así que gracias a vos me está saliendo bien.